Actualiza, vincula y fortalece tu éxito empresarial. Inmersión Panamericana será el evento del año y es exclusivo para egresados de la Universidad Panamericana. Realiza networking con importantes personalidades del mundo empresarial, político e informativo que le dan forma al México actual. En este programa de ocho sesiones construirás relaciones de crecimiento mutuo con colegas, emprendedores y líderes de primer nivel, fortaleciendo tu red de contactos y oportunidades. Aprovecha esta oportunidad, únete a una comunidad que comparte tu pasión por el éxito empresarial y la innovación. Inscríbete hoy y sé parte de esta experiencia sin igual.